Todos los beneficiarios del programa Maná del municipio de Yarumal vienen recibiendo una capacitación en el tema de manipulación de alimentos, almacenamiento, procesamiento y hábitos de vida saludable, entre otros. Lo anterior es con el fin de optimizar los recursos y alimentos entregados por el Estado. Los docentes, quienes son los que conocen las necesidades al interior de los restaurantes escolares, fueron el público objeto en el último taller dictado en la Ciudadela Educativa y Cultural Horizontes. Los temas elegidos en este caso específico se centraron en el pedido y entrega de los alimentos, además de la gratuidad del programa del restaurante escolar y el trabajo coordinado entre Educación, Administración Municipal y Maná, lo que repercute de manera positiva en el mejoramiento del programa.